Ah, mi bocadillo favorito, piedra caliza. Y en España, La Historia Interminable. Esta película se estrenó en 1984, pero bueno, a México llegó hasta 1985 y es cuando aparecen estas figuras. Fue una coproducción entre Alemania y Estados Unidos. Está basada en la novela de Michael Ende. Una de las voces más reconocidas en esta película es la de Alan Oppenheimer. ¿Por qué? Porque hizo cuatro personajes. Falkor, Come Rocas, el Gomorra y el narrador de la historia. Como dato curioso, él también hizo varias voces en una de las caricaturas más famosas de los ochentas. Sí, Masters of the Universe. Fue la voz de Skeletor, de Man at Arms y de Merman. Y bueno, la historia resumida es de un niño que lo bulean en la escuela. Él va a una librería y el dueño le advierte de no acercarse a un libro. Y es lo primero que hace. Va, lo toma y se va al ático de la escuela a leerlo. Él se adentra mucho en la historia donde el personaje principal es Atreyu y la princesa. Lo que ellos tienen que hacer es salvar fantasía porque la nada se está apoderando de ella. A lo largo de la historia, Atreyu va encontrando diferentes personajes como el Come Rocas, como Falkor, que es impresionante porque es como una mezcla entre dragón y perro. También tenemos a Teenie Winnie y a su caracol veloz. Que el personaje que interpreta a Teenie Winnie después hizo el Oompa Loompa en la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Conforme avanza la historia, Bastian, que es el niño que está en el mundo real, se da cuenta que la solución para salvar a fantasía está en sus manos. Y para hacerlo, él tenía que creer en este mundo mágico. Yo creo que la moraleja que te deja la película es esa, ¿no? Que los niños deben de seguir teniendo su imaginación y creer en cosas fantásticas. Ahora les voy a platicar acerca de estas figuras coleccionables. Solo en Alemania y en México se hicieron figuras de la película. Aquí en México no se sabe quién las fabricó, pero fueron hechas con licencia. Existe el mito o la gente cree que son figuras bootleg. Digo, la escultura no es la mejor que existe en el mundo, pero no son figuras bootleg. Sí tuvieron licencia por la Warner Bros y fueron hechas en 1985. Estas figuras son bastante codiciadas por los coleccionistas europeos y también americanos. De hecho, en algunas subastas han alcanzado precios bastante altos. Y me da mucho orgullo porque son piezas mexicanas y esculturas únicas igual del país. La colección consta de 10 personajes y obviamente existen algunas figuritas bootleg. Esta figura del comer rocas de vinil bastante grande es mi favorita. Es muy, muy escasa en México. Solo deben de tener mucho cuidado porque últimamente se están haciendo réplicas. Vean la escultura, es fantástica. La verdad, esta pieza no creo que sea bootleg. Aún no se conoce su empaque original, no existe ninguna empacada. Pero por el detalle y la calidad, puedo asegurar que es una figura de línea. Vean el detalle en los ojitos, como son pequeñitos, pequeñitos. Y en verdad está muy, muy acertada hacia la de la película. Siguiendo por acá, bueno, el personaje principal y en mi opinión el más feo porque la escultura es horrenda. Este es Atreyu. Con estas figuras deben de ser sumamente delicados. Ya que cuando las lavan, muchas tienden a despintarse fácilmente. Aquí vemos la versión luz, suelta. Y acá atrás está en su empaque original. Todos los empaques que van a ver aquí, pues la verdad están bastante golpeadillos. Hace algunos años hubo un lote que salió. Y yo creo que, bueno, era alguien que tenía estas piezas en alguna bodega o algo. Porque se empezaron a encontrar bastantes piezas. Entonces eso me hace pensar que, bueno, salieron una bodeguita. Se distribuyeron por diferentes mercados. Porque ahorita están casi imposibles de poder comprar. Siguiendo por aquí tenemos a Falkor, el fiel compañero de Atreyu. Y bueno, era un dragón. Yo lo veo más como mezcla entre perro-dragón. Pero ¿se acuerdan en la película cómo tenía el detalle de que la piel era totalmente aperlada? Aquí en la figura también podemos ver eso. Toda la parte del lomo vienen como pequeñas perlitas. Yo lo veo muy rosado. O sea, la pintura es muy, muy rosada. Que para mí es una variante. Es casi completamente rosa. Y este que está acá en su empaque original, lo vemos que nada más el pequeño lomito. O sea, la parte de hasta arriba tiene una tonalidad rosada. De todas las figuras, yo creo que una de las esculturas más padres también es el caracol veloz. Vean el detalle. Y el tamañito de Teeny Winny. Me gusta mucho. Cada vez que veo una figura así, me imagino al escultor trabajando en ella. Echemos un vistazo a las figuras luz. Y obviamente no dejemos de ver los empaques atrás. El empaque es personalizado. En esta parte aquí naranja pueden ver el nombre del personaje. Otra figura que se está replicando muchísimo y deben de tener cuidado es este comerrocas. Le han sacado el molde y lo fabrican casi en el mismo color. Es muy similar. Llegamos a la pieza principal. Aquí al centro está el comerrocas empacado. Por mucho tiempo se creyó que el comerrocas también venía en una tarjeta. Pero si ustedes cargan esta figura es súper pesada. No habría tarjeta que la aguante. Hasta que di con la caja. Por lo que sé yo, es la única que existe empacada. Y es de mis piezas favoritas de la colección. Ya que también el personaje es súper divertido. Y hablando de comerrocas, pues bueno, fue la figura más popular. Como pueden ver aquí, hay unos pequeñitos que son bootlegs. Yo recuerdo cuando fui a ver la película que siempre te daban algún colguije. O sea, te daban ya sea a Tiburón o a los Gremlins. En este caso el comerrocas. Y venía con un lacito para que te lo colgaras. Ya sea antes o después de la película. Los que viven aquí en Ciudad de México, muchos se deben de acordar del cine que estaba por la colonia del Valle. Que era como el castillo de Disney. Afuera era donde los vendían. Y yo me acuerdo que era yo que más grande la emoción de ir a comprar las figuras que de ver la película. Si vemos de cerca estas chiquitinas, podemos ver que todas tienen esculturas diferentes. Y obviamente estas sí son piezas bootlegs. Siguiendo por acá tenemos el All Rain. Este era un medallón que traía a Treyu colgando. Y bueno, está bastante satánico porque son como dos serpientes empalmadas. Muy muy padre el diseño. Y creo que es el empaque que tengo en mejor estado. Este adentro podemos ver que también trae un lacito para que te lo colgaras. Y pasando a la versión luz que tenemos acá. Igual vean que las tonalidades son diferentes del plástico. Conforme vamos pasando por las figuras, déjenme en los comentarios cuál es su favorita. Y qué recuerdos tienen de la película. Tras años de coleccionar estos muñecos, me he dado cuenta que el profesor NG Book es el más raro de todos. Bueno, en lo personal a mí fue el último que pude encontrar. Igual vemos aquí que está en su empaque original la burbuja bastante amarillita. Y bueno, como les digo, los juguetes mexicanos es bien bien raro encontrarlos en empaques originales. Ya que pasaban de generación en generación. Y casi nadie dejaba pasar la oportunidad de abrir una figura así, ¿no creen? Y más adelante vemos el gomor, que el lobo era el personaje más terrorífico de la película. Y a mi parecer es el segundo más feo de esta colección. Porque pobrecillo, veanle la cara que le hicieron. La escultura no es nada buena, pero también es bastante escaso. Aún me faltan algunas figuras en su empaque original. Como lo es la emperatriz y el murciélago dormilón. Aquí podemos ver que a la emperatriz tiene en su mano la semilla. Esta semilla era con la que iba a florecer fantasía nuevamente. Y aquí al fondo tenemos a Bastian. Este ya está más afuera que adentro de su empaque original. Pero enfoquémonos también en la figura luz. Él está tirado así como estaba en la película leyendo el libro. Y vean la expresión del rostro. Yo creo que el escultor quería plasmar qué tan inmerso estaba Bastian en la historia mientras leía el libro. Y del lado derecho tenemos el santo grial de esta colección que es el murciélago dormilón. Échenle un vistazo. Obviamente la escultura es muy muy burda. Pero les puedo decir que solo se conocen alrededor de 3 a 4 murciélagos de estos en todo México. Por un tiempo se creyó que era otro el murciélago que correspondía a esta colección. Pero fue mal entendido ya que en una de mis primeras fotos que subí a internet. Puse un murciélago que yo tenía genérico. El cual también recuerdo que se vendían afuera de los cines. Pero el que es de la colección el original es este de aquí. Aquí les muestro el back de este empaque. Podemos ver los 10 personajes distintos que salieron. Más aparte la licencia de Warner Bros. y el año que se fabricó. Extrañamente por ningún lado trae el nombre de la empresa. Quiero que echen un vistazo al Falcor que está aquí abajo. Esta figura es horrorosa. Pero como saben es parte del encanto del bootleg. Vemos a Treju montando a Falcor. Con una escultura totalmente burda. Pero les puedo decir que la verdad es una de mis piezas favoritas. ¿Por qué? Porque esta pieza hasta recuerdo el momento en el cual la encontré. Lo levanté en un tianguis y lo vi tan raro que no sabía ni qué era. Pocos minutos después descifré que bueno era a Treju montando a Falcor. Y lo compré con que por 30, 40 pesos. En ese momento sentí que me gané la lotería. Les quería comentar que uno de mis favoritos es el comer rocas. Por la diversidad de tantos personajes que salieron. Y no crean que me había olvidado de este que es igual uno de mis favoritos. Vean la escultura en esta pieza. Les podría casi jurar que es de línea. Se puede ver que estuvo hecho por moldes de inyección. Y el detalle es magnífico. Es de una altura de casi 3, 3 cuartos. Tipo las figuras de Star Wars. Igual todas las figuras son bastante raras. Yo les digo no, este es más raro que otro. Y eso es mi experiencia con lo que yo he vivido y experimentado a través de los años con esta colección. Pero bueno, para mí ver todo esto juntos es una gran satisfacción. Ya que saben que mis juguetes son parte de la bitácora, de mis cacerías, de mi vida. Compartir esto con ustedes me pone muy muy feliz. Y también estar desempolvando cajas. Cajas que tal vez abrí hace 5 o 6 años. Recuerden, no todo se puede poner a veces en exhibición. Pero yo tengo la ventaja que al tener mi canal lo puedo compartir con ustedes y disfrutar un ratito. Creo que hicieron falta varios personajes en la línea de juguetes. ¿Se acuerdan de la tortuga morla? Hubiera estado increíble tenerla aquí. O el caballo de Atreyu. Hace poco navegando por internet buscando figuras de Never Ending Story. Vi que la cabeza original del comerroca se encuentra en una colección privada. Imagínense poder tener un prop original de la película. Para quien no recuerde que es un prop, pues bueno. Son los disfraces o los objetos utilizados durante la grabación de las películas. Para esto hay un video muy bueno en mi canal. Que viajo a Lyon, Francia a un museo de puros props. Se los recomiendo. Pues bueno, espero les haya gustado este video. Ya saben, versión clásica de Madhunter Channel. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Que ya somos más de 40 mil hunters. Gracias a ustedes. Están viendo Madhunter Channel. Adiós. 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 Adiós.